Dios, no te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Yo veo quién va a pasar. Dios, yo soy amigo. Más de dolor en dónde está Sabemos que eres más Para darnos mi amistad Dentro de nuestra adoración Asombroso eres Señor Nuestra adoración Espíritu, al fin de la voz De adoración Espíritu, al fin de la voz 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 Espíritu, al fin de la voz